Irina Baeva es una actriz de origen ruso radicada en México, la cual se ha vuelto una de las más populares, no solo por su trabajo en actuación, sino por su escandaloso romance con Gabriel Soto. Dicho amorío se inició mientras el actor aún era esposo de la actriz Geraldine Bazani fue la controversia del último trimestre del año 2018. Aunque poco se sabe acerca de la también modelo Irina Baeva, el equipo de más que telenovelas logró recaudar algunos datos de su vida personal a través de personas que conocían a la actriz en su natal Rusia. La actriz Irina Baeva nació el 25 de octubre de 1992 en Moscú, Rusia. Era de familia muy humilde, tanto ella como su hermana Nina Kavoshkina fueron muy unidas siempre. Juntas, soñaban con casarse con hombres famosos y guapos para salir de la miseria. Con solo 22 años su hermana Nina se casó con Vladimir Kabot un joven rico pero no muy guapo. Pero los sueños de Irina Baeva eran mucho más ambiciosos que los de su hermana, pues cuando solo era un adolescente inició el plan de viajar a México. Su fin era volverse famosa y casarse con un actor de novelas. La rusa creció viendo las producciones de Televisa las cuales la ayudaron a perfeccionar su español. El sueño de Irina Baeva siempre fue venir a México y convertirse en una famosa actriz de telenovelas y así seducir a uno de sus galanes preferidos. La lista de figuras que le atraían a la joven rusa la encabezaba nada más y nada menos que Alfonso Herrera seguido de Sebastián Rulli, William Levy y Gabriel Soto con el cual su sueño se hizo realidad. En el 2011 con tan solo 18 años, la valiente joven tomó la decisión de dejar atrás su país, para venir a probar su éxito en México en el mundo de la actuación. La ahora actriz escribió un correo electrónico al Centro de Educación Artística de Televisa, para saber si por ser rusa podía entrar y le dijeron que sí. Uno de los últimos mensajes que publicó en septiembre de 2011, pocos días antes de haber llegado a México, decía, necesito ir a México para practicar mi español cueste lo que cueste. Al llegar a México en 2012 ingresa al Centro de Educación Artística de Televisa donde muy pronto se hizo novia de otro alumno. El afortunado fue el venezolano Manuel Palomares. Mantuvieron un noviazgo por cinco años y la relación iba tan en serio que tenían planes de boda. Todo en la vida de la Irina Baeba empezó a cambiar cuando el productor José Alberto Castro la eligió para protagonizar su telenovela, Dino el amor. A partir de ese momento empezaron los escándalos y las lenguas largas decían que ella se acostó con él para poder obtener su primer papel protagónico. A la hermosa rusa Irina Baeba no le importó ni por un segundo que Gabriel Soto estuviera casado con la actriz Geraldine Bazán, y no se cansó en ningún momento de perseguirlo. Logró que Gabriel se interesara en ella y, aunque en un principio, Irina Baeba solo quería fama también terminó enamorándose. Pero es un secreto sabido por todos que Gabriel Soto no estaba dispuesto a dejar a su esposa por ella. La causa de su divorcio fue porque Geraldine Bazán estaba cansada de las infidelidades de Soto y del escándalo en que se involucró por su culpa. Fuentes muy cercanas a Irina Baeba dan total seguridad de que su sueño anhelado es poder casarse con Gabriel Soto y darle un hijo. Sin embargo, muchos son lo que aseguran que esto jamás va a pasar, ya que es bien sabido que Gabriel Soto es tan infiel que les pone el cuerno a todas. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Gracias por ver el video.